Pero vamos a entrenar, entrenar. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Que si vamos a entrenar de verdad o a estar ahí sentados sin hacer nada? Eres imposible, Mike. Sí, entrenaremos en movimiento. Ya veo que no eres capaz de usar la cabeza. Si al menos pudieras fusionarte con Trollino. ¡Gracias!